Japón respira aliviado este martes tras el fuerte terremoto y el tsunami que afectaron a la misma zona del país, castigada por la catástrofe que en 2011 dañó la central nuclear de Fukushima, sin que en esta ocasión haya habido daños ni incidentes destacables. El país asiático amaneció sobresaltado por las noticias sobre un fuerte seismo de 7,4 grados de magnitud en la escala de Richter y una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura. El temblor se produjo en torno a las 6 de la mañana hora local con epicentro en el mar y a 25 kilómetros de profundidad muy cerca de la costa de Fukushima, al noroeste del país y según la agencia meteorológica nipona, se trató de una réplica del gran terremoto de marzo de 2011. Las autoridades activaron al instante la alerta de evacuación en este litoral ante la posible llegada del tsunami y todas las miradas se centraron en las plantas de Fukushima Daiichi. Durante las seis horas que estuvo activa la alerta, un total de 11 ciudades fueron evacuadas, la mayoría en la prefectura de Fukushima, y más de 13.000 personas llegaron a abandonar sus hogares y se cobijaron en refugios, muchos de ellos con el recuerdo a un presente de la tragedia de hace un lustro. Un total de 17 personas resultaron heridas por caídas y accidentes domésticos en las prefecturas de Fukushima, Miyagi, Tokio y Chiba, entre ellos tres de gravedad, según datos del Departamento de Control de Desastres.